Música Nos levantamos pronto para hacer esos 190 kilómetros que había hasta tres lagos y estaban pronosticados vientos de entre 65 y 70 kilómetros por hora con lo cual yo le dije, le dije a Víctor, me voy pronto porque va a haber mucho viento y los vientos son ascendentes, normalmente hasta el mediodía va incrementándose la velocidad del viento y Víctor me dijo que quería hacer una llamada a la familia y demás, una videollamada y que como había buen internet que se quedaba así que, pues bueno, yo como no soy de convencer a nadie seguí y le dije que en tres lagos pues que le iba a preguntar a mi apoyo motero allí a ver si le podía alojar y que se pasase por allí, le di la dirección y que eso, que la paisa probablemente le recibiría también y bueno, ya vais a ver lo que pasó Son las 9 de la mañana y empiezo solo tengo 190 kilómetros, pero con vientos de 65 kilómetros por hora y parte de ello, por lo menos unos 70 kilómetros, creo que son los que le llaman los 72 malditos son de ripio pues sí que hace viento, pero bueno, no es tan peligroso como lo pintaban vas con la moto un poco inclinada ahí todo el rato, pero va bien efectivamente, eran los 72 malditos los 72 más divertidos que he hecho estos días el viento lateral lo dificulta un poco, pero la pista tampoco es mala hay unos ratos de piedra suelta, que bueno, que hay que seguir la rodera del coche y el viento es lo que la complica, porque tienes que llevar la moto de medio lado y o te acostumbras rápido a la sensación de ir por tierra, vamos, por ripio con la moto de lado o... así que nada, ahora carretera y hasta tres lagos que me espera a ir a la paisa un apoyo motero he llegado hoy a casa de la la paisa y me ha dejado aquí una camita que me acabo de armar me ha dicho que se va ahora por tomates y lechuga que le seguía el perro ahora y ya ha metido en el horno también algo porque me ha dicho que iba a hacer un asado me había tumbado yo a descansar un poco y me acaban de avisar que acaba de llegar, Víctor ha llegado vivo y todo pese al viento ahí está muy buenas ¿qué tal viento? ¿qué? ¿mucho viento? el viento y grabas los setenta y pico de kilómetros se lo había avisado pero no ha querido escucharlo una locura, unas piedras así de gordas y a la noche han venido una kazaja un sueco un catalán es que aquí hay gente de todos lados they eat a lot of lamb here it's the region of the lamb I like lamb it's amazing like in Kazajstán como en Kazajstán que bueno él es el asador del pueblo cuando hacen asado para el pueblo lo llaman a él y en invierno los locros locros es queso, no es locros locros es como una especie de cocido con la carne esta le faltan los calzots para todo lo demás está bien con la violi está está faltando se me ha vuelto a romper el amortiguador otra vez lo mismo y estoy en mitad de ninguna parte en Tipi y Aike pero no me queda más remedio que hacer 120 kilómetros todavía y cruzar la frontera y llegar a Puerto Natales de alguna manera aquí vamos a robar te compras arroba dice no tenemos para comer y vamos a robar aquí la de nego esta es la que se jompe no, no esto no es la despensa del supermercado es nuestra despensa aquí se recicla todo incluso la comida y vamos a robar Ah, sí, sí, nos gusta Y le ponemos chocolate encima ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡ there! Ah! Y sí, así llegué a Puerto Natales Otra vez con el amortiguador roto Llevaba gastados ya 400 euros en el amortiguador Obviamente no tenía ninguna gana de volver a repararlo Y que se me volviese a romper No merece la pena Así que me puse a buscar Tanto por Chile y Argentina Repuestos, pero Yo no sé cómo podéis tener unos precios tan caros En repuestos usados o nuevos Nada, no me servía, no me servía Así que Al siguiente capítulo voy a tener que buscar alternativas No sé si moto nueva Pedir algo al extranjero o qué Pero Esto así no puede ser, ¿eh? Es una ruina Si No sé si No sé si No sé si No sé si